En su primer mes de funcionamiento, la EPS mixta Sabia Salud tuvo una reducción del 40% en el número de tutelas comparado con el año pasado cuando se presentó un promedio de mil acciones por mes. El reto para las directivas de la entidad es continuar con esta reducción. 130 mil órdenes como consultas con especialistas, exámenes médicos, órdenes de cirugía, entre otras, fueron aprobadas durante el mes de mayo por la EPS Sabia Salud. En ese mes el número de tutelas bajó a 568, lo que tiene muy satisfechos a los directivos. Hay un parte de tranquilidad con la gestión de Sabia Salud hasta el momento. No hay grandes quejas, la personería presenta una serie de situaciones de la red en general, no solo con Sabia Salud, sino en el departamento, con un déficit de red de mediana complejidad, a lo que obviamente los afiliados de Sabia Salud están, digamoslo así, afectados. El vicealcalde de Salud también se refirió a la reforma que fue aprobada en primer debate en el Congreso y se mostró esperanzado en que ayude a mejorar la situación de la salud. Los recursos que hay son significativos y con ellos podemos hacer más. Y si logramos con la claridad de un debate sano, sereno en el Congreso de llegar a un mejor modelo, seguramente las condiciones van a mejorar. Para el próximo 20 de junio debe estar aprobado el proyecto de reforma a la salud, que se supone ayudará a superar la crisis que viven los colombianos.